¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué? 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito, naranjoso para los amigos. Y hoy vengo con compañía. Por cosas como estas que casi no me acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué trata el video de hoy? Se nos ocurrió, se me ocurrió más bien, porque tú no piensas. Se nos ocurrió hacer un ¿Qué prefieres? ¿Cierto? Con cosas que ambos conocemos. Fútbol. Entonces tenemos aquí 20 situaciones. No creo que nos lleve demasiado. Si vemos que dura mucho, la cortamos a 10. Entonces vamos a ver qué prefiere cada uno. Vamos a dar un argumento. Y la gracia es que ustedes en los comentarios también participen. Y nos digan qué prefieren, ¿ok? Entonces, dale. ¿Son Ikein o Neymar y Mbappé? ¿Son Ikein o Neymar y Mbappé? Yo prefiero Son Ikein. Yo creo que también, porque es que son súper efectivos. Además, hay una cosa de la que nadie se da cuenta. Que Neymar es el rey para el mar. No te metas con Neymar y yo. Sí, Neymar y Mbappé se parecen mucho. Son ambos muy rápidos. Mucha gambeta, no sé qué. Son Ikein no son tan parecidos y por eso se complementan tan bien. El otro corre como un tiro. Y el otro es muy táctico. Cosa que no tienen los otros dos. Por eso yo prefiero Son Ikein. Lewandowski o Benzema. ¿Qué les puedo decir, gente? ¿Qué les puedo decir? ¿Tú qué eliges? Benzema. ¿A Benzema? Bien, bien, bien. Te gusta el buen fútbol. Te gusta la magia. Es que me parece que Benzema es más jugador de fútbol. Benzema es un man que cuando se inventó el fútbol, él ya lo tenía todo aquí. Es un man tremendo. Lewandowski es un killer como ningún otro. Pero Benzema es un jugador de fútbol de un talento. Ay, pues ve y cándate con él si tanto es que lo quieres. Ramos o Bandai. Es evidente a quién vamos a elegir, ¿no? Sí. A la de tres. Uno, dos, tres. Ramos. Pensé que estaba claro. No. ¿Por qué Bandai? Homero muerta antes que apoyara a Ramos. ¿Y por qué elegirías a Bandai? Porque es muy táctico y además es muy grande y fuerte y es el mejor defensa que conozco sin jugar. Su... Sucio. Oblak o Terestehen. Uy, qué idiota escribe Oblak. No, y no les muestres porque les va y les da chida por lo que escribe. Oblak o Terestehen. Yo prefiero a Oblak. A Oblak lo he visto hacer maravillas que no lo he visto hacer a nadie. Que sí, que Terestehen juega mejor con los pies, no sé qué. Yo me quedo con Oblak, la verdad. Es muy seguro. Sí, recuerdo los tres paradones que hizo. No, Dios mío, brutal. Yo no he visto desfacer a nadie. Prefiero a Oblak. ¡Uy, qué error! ¡Qué hace! ¡Bran! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Bran! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Bran! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Para dónde Oblak! ¡Pero bueno! ¡Picharito chuta afuera! Firmino o Haaland. Firmino o Haaland. Esa ayer la estábamos pensando y llegamos a la conclusión de que no se puede elegir uno por encima del otro. Pero yo prefiero a Firmino. Ella prefiere a Firmino, pero es que yo lo pienso así. Si tú quieres un delantero que marque todos los pases que le das, escoge a Haaland. Es una bestia. Sí, pero si quieres ver magia. Pero si quieres ver a un man que toque el balón con cariño, que haga magia, te quedas con Firmino. Yo en lo personal me quedo con Firmino. Me gusta mucho la magia. Por lo mismo que me quedé con Benzema. El siguiente sería... Tridente. ¡Tridente! ¡Ay, Dios! Estaba borracho. La siguiente es el tridente. De Messi, Neymar, Suárez. Con el tridente de Bale, Benzema y Cristiano. Yo me quedo con el Bale, Benzema y Cristiano. Creo que en la historia del fútbol no se verá algo parecido. Nunca. O sea, Benzema repartiendo juego. Cristiano y Bale. No, no se va a ver algo así nunca más. Que sí, que Messi, Neymar, no. Pero no llegan. No llegan. ¿Cómo que no llegan? Maldito Madrid. ¿Cuál de ellos ganó? ¿Cuatro Champions? Maldito Madrid. ¿Cuál de ellos? ¿Cuántos Champions ganaron estas? ¿Cuántos Champions ganaron estos? ¿Y cuántas fueron robadas? Cuatro, ¿no? ¿Neymar o Mbappé? ¿Neymar? ¿100%? No, yo me quedo con Mbappé. Neymar es muy talentoso. Y es experimentado. Cosa que Mbappé no. Pero Neymar es... Mbappé se comió tres goles sencillísimos en la final de la Champions. ¿Te acuerdas? Pregunta al de Sterling si eso no pasa. Creo que tienes razón. Zlatan Ibrahimovic. ¿Te saltaste una rata asquerosa? Y empezó a... Anarchi. Anarchi, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cross o Modric? Luka Modric o Toni Kross. Es muy duro más que nada porque uno de ellos es un balón de oro. No me quedo con Modric. ¿Por qué te quedarías con Modric? Porque es muy talentosa. ¿Has visto los últimos goles? Que Modric es un crack. Pero Toni Kross... Creo que por lo mismo de la magia de Neymar y Benzema me quedo con Kross. Kross es increíble. ¿Han visto el peinado de ese hombre? El peinado de ese hombre refleja su elegancia a la hora de jugar al fútbol. ¿Qué? Está rata. Es que no se te llega en contra de Toni Kross. O sea que si tú fueras jugador serías un vago. Porque es que... ¿Qué? ¿No tengo elegancia? Mira tu pelo. Ah, sí. Yo sería un vago absoluto. ¿Zlatan Ibrahimovic o CR7? Muy duro. Muy duro porque... Yo era le confió un medio. No. Yo me quedo con CR7. El máximo goleador en la historia del fútbol. A ese man yo... No tengo los mismos argumentos contra Messi. Porque Zlatan es un líder con todas las de la ley. Pero yo me quedo más con Christian. ¿Pickford o Alison Becker? ¿Pickford o Alison Becker? ¿Pickford es mi enemigo número uno? Sí. ¿Pickford me da...? O sea, Liverpool me da la razón. Y que Pickford es un muro impasable. Nadie le puede hacer un gol a ese hombre. Así que yo me quedo con Pickford. Toda la vida. Yo me quedo con Ale. ¿Por qué? ¿Porque es muy guapo? Sí, también. Es un factor importante. En un certamen de belleza, yo pico a Alison toda la vida. Exacto. Pero como... ¿Ustedes lo han visto con filtro de mujer? ¿Ustedes lo han visto con filtro de mujer? Buscaré la imagen. Es preciosa. Porque, Dios mío, Dios mío. ¿Adama Traoreo o Timo Werner? Adama Traoreo o Timo Werner. Esa es buena. Esa es buena porque Timo, cuando lo hace bien, es espectacular. Pero es que Adama es Adama. Creo que los dos nos quedamos con Adama. Sí. ¿Halland o Mbappé? ¿Halland o Mbappé? Me quedo con Halland. Yo también. Sin pensarlo. Halland es un man de mucha gerarquía, de mucho fútbol. Mbappé es más la gambetica, no sé qué, pero no sé. No me convence del todo. Por lo menos no más que Halland. ¿Jürgen Klopp o cómo se llama tú? Joseph Guardiola. Pep Guardiola. Ah, Pep Guardiola. Pero vamos. No va a volver. Yo me quedo con Pep. ¿No me quedo con Jürgen? Pep es un man muy táctico, muy cerebral. Ve el fútbol como yo creo que todos deberíamos verlo. ¿No crees? En cambio, lo de Jürgen es más una locura. Es todo hecha para adelante que así se soluciona. Pero esa locura lo hizo disfrutar el mejor equipo del planeta. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Jürgen no ha dirigido el Vagen? Ahora sí. ¡Ah, no! ¿Ganar una Champions? No, esta. Ajá, pero... Ay, sí. Estás borracha. Ay, por lo menos yo no escribo Trillende. Me arrepiento de eso, Pep. Perdón. ¿Pep Guardiola o Mourinho? Pep Guardiola o Mourinho. Mourinho yo creo que, aunque soy del Madrid, es mi enemigo número uno. Porque no me gusta cómo juega el fútbol Mourinho. Es un fútbol muy pobre. Muy defensivo. Veanlo en Premier. Cuando le toca contra equipos que son mejores que él, por ejemplo, el man se resguarda atrás. Y así es que gana. ¿No? Resguardándose atrás y esperando el contragolpe. Pero, cuando le toca contra equipos más pequeños que él, y le toca proponer el fútbol, no sabe. No puede. Y tiene a Harry Kane y tiene a Hugh Minson. Entonces, eso es preocupante, la verdad. Entonces, Mourinho es enemigo número uno en esta habitación. ¿Ganar una Champions o ganar un Mundial? ¿Ganar una Champions o ganar un Mundial? Yo prefiero un Mundial. Yo creo que también el Mundial te inmortaliza en la historia. La Champions no tanto. Digamos, ¿alguno de ustedes sabe quién es Paco Gento? Creo que no. El máximo ganador de la Champions hasta ahora. Seis Champions. Una más que Cristiano Ronaldo. A ver, esperen. Déjenme, esas se las explico yo. ¿Listo? Tener tanto talento como Ronaldinho, por ejemplo, pero que tu carrera sea tan fugaz como la de Ronaldinho. O que no te reconozcan tanto, más bien, como CR7, pero que tu carrera sea tan larga como la de él. Ahí es duro porque la magia no es lo mismo. Porque si a mí me gusta jugar al fútbol, quiero hacerlo para siempre. O por lo menos todo el tiempo que pueda. Por eso yo me quedaría con la longevidad. Sí, yo también. ¿Cierto? Aunque como que no reconocen a CR7. Nadie reconoce a CR7. Pregúntala a cualquiera y sabrá quién es. Sí. Y tú lo reconozcan. Cállese. Ay, cállese. Cállese usted. Pues ven que cálleme. Pues la callo, Sosia. Mata. Listo, párate. No, no, no. Párate, 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 párate. Listo. Ya estamos cerca del final, gente. Uy, esa es buena. Liga Española o Liga Italiana. Liga Española o Liga Italiana. Me quedo con la italiana. Eso es muy duro, la verdad. Muy duro. Porque la Liga Española está tan apretada. Está muy dura. ¿Quién te iba a decir a ti que el Atlético de Madrid es el probable campeón? Todo el mundo. ¿Quién te iba a decir que el Barça iba a terminar fuera de Champions? No. Es muy duro, es muy duro. Pero la Liga Italiana también está muy fuerte. Muy fuerte. Es que es muy difícil. Yo me quedo con la Española. Por mis gustos. Porque me gusta más la Liga Española. Pero la italiana es espectacular. ¿Qué te he dicho? Libertadores o Europa League. Libertadores o Europa League. Libertadores. Toda la vida. No, no, no. Europa League. Nos traicionó, gente. Nos traicionó. Yo la elimino. Yo la elimino. Yo la elimino. ¿Jugar en La Paz o en el lugar más frío de Rusia? Uy, esa es dura. Esa me la inventé yo. Porque puedes jugar en La Paz en Bolivia. O sea, como a 4 mil metros por encima del nivel del mar, creo. No sé. Tal vez me lo estoy inventando. Creo que son 3 mil algo. No sé. No tengo idea, la verdad. Se los pondré en pantalla, evidentemente. O jugar en un lugar en Rusia, por allá en el culo del mundo, donde probablemente está menos un grado centígrado. Yo prefiero jugar en el frío, la verdad. Sí, el calor no. El calor es... Mata, el calor es horrible. Te sientes pesado. En cambio en el frío, pues te acostumbras, te calientas y ya no pega tan duro. Pero el calor es brutal. 3 ligas o una Champions. Ah, esa es la última. ¿Ganar 3 ligas o ganar una Champions? Lo que sea, del equipo que sea. Una Champions. Es que es duro. Porque la Champions es gloria. Es gloria. Sí, por eso me acuerdo. Pero la Liga es ser el mejor. El mejor no gana la Champions. ¿Cómo que no? No. La Champions la gana el que más suerte tiene. ¿Tú crees que si el Barcelona hubiera tenido la suerte de hacerle un gol a Liverpool en Anfield, el Liverpool habría sido campeón? Sí. No. Sí. Porque los habrían eliminado. Que sepan. 4-4 y un gol de visitante. Maldito gol de visitante. ¿Cierto? Los habrían eliminado. Y el Barça fue mejor que el Barça. O sea que el Madrid se ha ganado Champions de Chiripazo. El Madrid probablemente no fue el mejor en esos años. Esa liga se la ganó el Barça. El maldazo. No, lo que te digo, esas tres Champions se las ganó el Madrid, pero esas ligas españolas se las ganó el Barça. Y lo peor, en Champions nunca se enfrentaron. ¿Por qué? Porque los cruces no dieron. Al Barça lo eliminaron antes. ¿Por qué? Por malos. Pero eso no quiere decir que entre Barça y Madrid en esos años el Barça haya sido inferior. O que el Madrid haya sido superior. Por eso en la Champions es mucha gloria. Pero la liga es ser el mejor. El mejor mejor. Sí, claro. Claro, claro. Claro, porque tienes que ser el mejor durante mucho tiempo. Bueno. En cambio en la Champions, si un día estás inspirado, eliminas al mejor. ¿Cierto? Bueno, sí, sí. Me quedo con las ligas. Yo creo que me quedo con las ligas, pero es que la gloria de la Champions. No, sí. Me quedo con las ligas. Me quedo con las tres ligas, la verdad. Y bueno, gente. Hasta aquí llega este video. Déjenos más ideas para hacer con esta pequeña analizona. Ay, que duro puerco. ¿Puerco? ¿Hanando de puerco? ¿Puedo mencionar a los ramos? ¡Calleta! No mato, calleta. Es una tortura. Despide el video, muchachos. No sé cómo despide. Pues, despidiéndolo. No tiene más ciencia. Despide el video. Bueno, adiós, gente. Nos vamos, gente. Me repite. Se cuidan, gente. Bye, bye. No tiene más ciencia. 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 Gracias por ver el video.